Voy a partir ya la grabación, ¿verdad? Sí, para partir, para partir, para partir. Ambas aceptaron, muy bien, Necro se quita el láser. Y partimos esta crew battle entre MPC y Cold Mine, ambos sus primeros jugadores, Necro y Poison, para iniciar esta crew battle, Benja. Este matchup es igual bastante interesante. Estamos viendo a dos personajes que son polos opuestos. Estamos viendo a Poison que está utilizando un Capitán Falcon, que es un mono camionero, que te va a entrar hasta por Pedro por su casa y te va a intentar romper todo. Y tenemos a Necro, quien está ocupando un personaje zoner. Entonces, la ventaja la va a tener quien cumpla el rol primero. Quien pueda romper la defensa primero, o quien cumpla mejor el rol de mantener las distancias correctas. Por lo que estoy viendo, Necro está muy sólido con la defensa y está manteniendo muy bien las situaciones contra Poison. Y casi le saca el primer stop. Exacto, muy buen DI de parte de Poison, pero ya han 137 daños. Esto se ve muy mal para el jugador de Rancagua. Poison tratando de entrar de a poco, pero Necro tiene una mejor respuesta todavía. Uy, qué mala opción la que toma Poison. Hace un falcon que aleja a Necro, lo manda para la orilla. Mientras que, quien quiere la stop primero, quien quiere mantener a su equipo con la primera ventaja. Tenemos a Necro que saca volando a Poison. ¡Uy, el trompito! El trompito, muy buen snipe de parte de Necro. Se lleva la primera stop de MVC. Poison ya con dos stocks, mientras que Necro solamente 34% en su primera vida venja. Ahora tenemos una situación muy desfavorable. Como bien sabemos, todas las criobardos siempre se pueden dar vueltas, pero partir con una stop menos. De una manera muy rápida, que Necro lo hizo muy sólido. Un jugador, creo que desde la era Brawl, si es que no mal me equivoco. Le da una vez como... Pero tenemos la... Lo manda el reino, la sombra del mago. Ese Spike rompió directamente al infierno, igualando las cosas en stocks. Pero todavía queda mucho gruvarle. Ya está gruvarle, no empezó así. ¿Qué vendrá después, hermanito? Tenemos mucho por delante. Ahora estamos viendo cómo Necro sigue manteniendo el spacing. 93, 103% sigue manteniendo el ledge. Quiero utilizar el trompo. Muy buen setup combo Twitter. Trompo al ledge con entrada. Eso te da automáticamente un free setup a Oxmatch. Ahora Poison yo creo que debe estar pensando que la mejor opción que tiene es sacarle el stock ahora. Para mantener al menos la diferencia en uno. Exactamente, efectivamente. Lo que dice muy bien, Benja. Esto es una guerra de clipazos. Después de ese Spike creo que le dolió en el alma a Necro. Sin embargo, aquí se viene la venganza. Es más que saca a volar a Poison. Mientras tanto, vamos a ver si repite el mismo setup. ¡Uh, lo quería repetir! Lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Por poquito, por poquito. Poison pierde su última stock. 111% Y esto se ve horrible. Cuidado, cuidado, cuidado. En la silla se veía venir. Se veía venir. Poison está haciendo un milagro. Porque realmente, siendo bien objetivo, Poison partió de una manera muy compleja. Una stock menos con casi nada de daño por parte de Necro. Y ahora estamos viendo que... No, 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 no. Podría ser. Puede ser, Paz. ¿Sabes lo que puede hacer Poison? Que es un jugador que no piensa mucho y todo le sale bien. ¡Momento, momento! ¿Se viene el comeback? ¿Se viene el comeback de parte de MPC? 155% que saca a volar a Poison. Y ese backer que dura por siempre. Saca del escenario a Poison después de esa terrible presentación que hizo. Y ahora la ventaja es de un stock para CM. Muy bien lo que está haciendo Necro. Pero nada que arrugarse lo que hizo Poison. Nada que arrugarse. Se sabía de película. De película. Parece que el Trump es más fuerte que el Trump. Exacto, exacto. Pero muy bien. Ahora la ventaja es para CM por una stock no más. Cualquiera hubiese pensado que esto iba a ser un poco mejor. Pero ahora... Sí, de hecho yo estaba viendo que CM iba a tener una ventaja mucho mayor. Ya por el hecho de que tenían un... Un ROG pero imparable. Ahora la diferencia es de un stock, cosa que es bastante usual en las crios. Y se puede dar vuelta en cualquier momento. Pero ahora llegamos a los puntos interesantes. ¿Cuál va a ser el siguiente counterpeak? ¿Te atreves a adivinar? No, yo me atrevo a confiar en mi equipo. Mira, si tengo un chayán de mi leo y un crato de abajo. Yo confío en ellos. Yo confío plenamente en ellos. Bueno, yo sé que puedo confiar siempre y cuando tenga epidemia de cachureo. Sí. Y todos sabemos que como dicen Goku le gana. Ahora se llama RAN. Pero qué importa. Oye, repasemos... Si bien lo pueden ver en la pantalla. Repasemos las formaciones de cada equipo. Las formaciones son muy, muy complejas. Por parte de Meche tenemos nuestro clásico Kink'Roll. El personaje que tiene super armor. Muy bueno para counterpicks variados. Y también el uso de la corona y con combo de la pistola te da mucha ventaja. Ness, que también está de parte de Coolmind. Todos sabemos que el mejor movimiento que tiene es el Down B ahora. Para hacer combo setup. El pirómano de Smash Brothers. Tenemos al mismísimo Mario. Pues cómo no puede faltar el mono bicicleta del equipo. Así de simple. Tenemos una Peach. Que queda. Que esto nos da una ventaja de hacer los míticos setups de Millie. Más encima dos diez vienen de Millie. Así que hace una variación entre Peach Ultimate y Peach Millie. Y tenemos al mismísimo Leo que tiene a su canelita. Que es la última criada de arte que hablar. Y arregló muchas cosas. Y como lo que vimos ahora a nuestro Cavit and Falcon. Que en paz descanse pero que cumplió bien su trabajo. ¿Qué tal por parte de CM? Por parte de CM te lo canto compadre. Tenemos a Toon y a Ran. Dos de los clasificados al Smash World Tour. Tenemos a Watchferry. Que no es Magician pero es Watchferry. Tenemos también a uno de los mejores Pikachu del país. Como lo es Kevin Jun. Necro que lo tienen aquí en el escenario todavía con un stock. Y por último tenemos el retorno del gran Spyro. Oye Spyro si me genera curiosidad. Yo no he escuchado ese nombre hace mucho tiempo. Mucho mucho tiempo. Bueno no se mete mucho a torneo online. Y ahora él está en un break. Por así decirlo. Ya que está en temporada de sacar un posgrado. Si no me equivoco. Entonces decidió dejar un poco de Smash de lado. Y está apañando así para las que los fines de semana. Ah listo. Entonces totalmente aceptado de que no jugara por torneos. Porque el estudio es primero. El estudio es primero con Parade. No hay nada que hacer ahí. Este momento. Así que. ¿Qué opina el chat de esto? ¿A quién es su favorito? ¿Qué creen? ¿Quién tiene el mejor repertorio? ¿Cuál es su jugador favorito de la criolla? Nos gustaría escucharlo en el chat. Uy. Más encima dicen ahora diplomado. Sí. Bueno. Es lo que es bueno. Es bueno. Si va a sacar un diplomado. Es bueno. Bueno. ¿Quién diría que es el Spider? ¿Quién diría que es el Spider? ¿Quién diría que el mismo Spider iban a tener un diplomado? Oye. El loco puede. Yo confío en mi pana. Yo confío en mi pana. Bueno. Estaba esperando de que entre Chayanne aquí a la sala. Mientras tanto. Porque me acaban de decir. Bueno. Me acaban de decir eso. Que confirmado por MPC. Para continuar este crew barro. Va a ser Chayanne. Ah. Ya. Muchas gracias. Yo ya estaba preguntando por el interno. Y no tenía respuesta. Así que con eso ya. Me acaban de dar toda la. La respuesta correcta. De hecho. Ya me dieron los baneos. Les acabo de enviar los baneos. Se banea Battlefield y Town & City. Battlefield y Town & City. Esos son baneos. Esos son baneos muy buenos para sacar a King Carrol. Pero mira. Si es el negro. Un tipo con experiencia. Sabe cómo jugar este juego. Sabe lo que hay que hacer. Y yo nada más digo. Un salud por Coldmind. Que va ganando esta crew por el momento. Alistair. Pero. Alistair. Está bien. No es dorada. Pero. Igual salva. Igual salva. ¿Sí o no? Exacto. Exacto. Ah. Que su Baltiloca no puede arreglarlo. Oye. Sin mentir. Hablando de Baltiloca. Para mí la Baltiloca. O sea. La Baltica. Para mí es. Top 5. De todas mis cervezas favoritas. La Baltica. Es lo más rico que hay hermano. Es que la Baltica salva. La Baltica siempre está ahí. Siempre está en el lugar correcto. En la posición correcta. Y arregla todo. Y al precio correcto. Sí. Y al precio correcto. Dos tapitas. Dos tapitas. Junta las tapas. Que después vienen las promos. Ah. Listo. Ahí se viene. Está en el escenario escogido. El escenario escogido. Para continuar esta group battle. Entre MBC y Coldmind. Va a ser Pokémon Stadium 2. Pokémon Stadium 2. La Play 2 chipeada. Este stage va a ser muy bueno para ambos. Porque ya vimos como Necro se movía en el stage. Y mantenía todo en orden. Pero Chayanne. Por lo que tengo entendido. Ha estado practicando con los chicos de TU. Y quizás que esos pesos se puedan sacar. Puede ser. Puede ser. Hay que esperar nomás. A ver cómo puede responder Chayanne. Ante este jugador top nacional. Hoy un saludo para Necro. Para Watchberry. Para Jun. Que están aquí en el chat. Para El Kero. Un memazo El Kero. Pep Bauri. Mi compadre Sanin. También a Leito. Leoxe. ¿Quién es ese? ¿Quién es Leoxe? Toda la gente que está aquí. Viendo las 40 personas que están disfrutando de esta group battle. Exactamente. Parece que están esperando a partir. El respeto, el respeto. Sí, se están respetando. La mire y me miró. Y con eso dicho. Vamos a esperar. El botón check inmediatamente parten. Sí, vamos a empezar el botón check. Chayanne. ¿Qué me puedes decir tú de Chayanne, estimado Benja? Chayanne, por lo general, es un player que le gusta. Siempre utilizar mucho el super armor. Y tener muchos setups con la pistola. También ocupa muy bien la corona para mantener el super armor. Y no tiene muchos conflictos con hacer combos a personajes medianos. Y también personajes grandes como Rob. Y partieron. Exacto, mire. Tenemos entonces tan del respeto. Reanudamos esta group battle. Entre Cold Mine y MPC. Necro por parte de Cold Mine. Contra el recién ingresado Chayanne y su King Carol. Está muy bien por parte de Necro. Está intentando utilizar todas las herramientas de spacing. Sabe que no puede acercarse mucho a este personaje porque tiene el super armor. Y tiene muchas idiotasas también que le pueden joder el láser más que nada. Pero el Jairo no tiene tantos conflictos para utilizarse con el super armor. Ya que el Jairo es multihit. Y solamente el super armor funciona hasta cierta cantidad. Por ende tiene una ventaja considerable. Pero por lo que estoy viendo Chayanne está manteniendo muy bien el orden. Uy, cuidado. Cuidado. Eso es muy malo. Necro Sin Error. Esto es peligroso. Necro Sin Error. No, 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 no. Muy bien lo que hace. Recurándose por el alto. Muy bien lo que hace. Necro, recurándose por la vida. Exacto. Pero hay 129% todavía no skill% para este Karol. Pero muy mal Dash Attack lo que hace Chayanne ahí. Sin embargo su porcentaje está creciendo cada vez más. Necro con el Jairo en la mano. Uy, bueno. Muy bueno el Gorrocóptero manteniendo ahí la defensa. Lo bueno de este personaje es que como es muy gordo y es un saco papa. Te va a costar mucho bajarlo. Entonces el Necro tiene que hacer un trabajo doble. Yo estoy esperando el Saipi. Estoy esperando el Saipi pero vamos con Necro. No, el Saipi es un veneno de doble filo. Se equivocas, el Saipi está muerto. Exacto. Pero de todas maneras ya en 171, bueno 91% para Necro. Esto se ve un poco complicado. Esperamos que pueda quitar al menos un Stock más. Uy, buscando el Grab. Cheyanne sabe que con ese Grab se ha acabado. Se equivocó. Se equivocó. Se equivocó. Tu parón, tu huellos. Archmash se lleva otro Stock. Y esto ya es ventaja asegurada para la gente de Cold Mind. Ahora Cold Mind tiene que concentrarse en que Necro saque un Stock extra. Necro puede sacar otro Stock y le va a servir muchísimo para más adelante. Entonces Cheyanne tiene la misión obligado a sacar el Stock inmediatamente. Eso va a ser bien complejo porque ahora esto, viendo aquí Necro, está solidísimo obteniendo la ventaja. Cuidado. Uy, muy buen Smash. Y bien lo que hace Cheyanne ahí, evitando el Punish, cargándose el Smash y se lleva la última Stock de Necro. Y ahora, esto está 15-14 con ventaja todavía para CM. Muy bien lo que hizo Necro también. Cuatro Stock se lleva del equipo representantes de la sexta región. Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ahora vamos al punto, como dije anteriormente, que esto todo es un cachepunto. Así que voy a ver qué es lo que van a tirar. Ya, yo tiro esto, me conviene. No, esto no. Esto podría ser. Quizás te tiro algo malo a propósito. Así que ahora está complejo porque yo veo oponentes muy fuertes al otro lado. Yo veo a cinco fuertes. No sé tanto de Kevin Yune, porque debe ser un jugador más bien actual. Pero de los otros sí tengo mucha data. Mucha data porque obviamente Tony Rand, si bien son nuevos, todos sabemos por el World Tour. Watch Perri, jugadorazo de Rancagua. Y Spyro de la era de Smash 4. Todos sé con ese. Pero Kevin Yune desconozco nada. Así que podría ser una sorpresa que el entrenador incluso. Te puede sorprender. Siempre entrena con distintos jugadores, sobre todo de Cold Mine. También entrena con los representantes de Cold Mine que ahora están jugando por Mech Power Queue. Sí, ahora... De verdad, dos dieces de Cold Mine también. Pensándolo bien. Creo que doscientos diez es un jugador de Cold Mine. Igual que Leoxe. Igual que Leoxe. Oye, pero me están informando que el Kira está robando propiedad intelectual. Qué feo. Qué feo, amiguitos. Cosa de quiero. Cosa de quiero. Qué feo, amiguitos. Yo esperaba más de ti, Kira. Yo también te quiero, quiero, pero... Yo quiero ver mi Instagram de Mario Sánchez. No quiero ver más stream de práctica. Por favor, Diosita. Ya tenemos jugador, entonces. Ya está definido. Uh, tenemos jugador. Sí. Dígamelo, señor. Dígamelo, cántelo. Mira, después de que nosotros estuvimos debatiendo un poquito por quién iba, se ha decidido que Watch Perry va a ser el que continúa esta group battle de parte de Cold Mine. Uh, esto es ya pelea interna. Y esto es pelea rancaguina. Exacto. Esto es pelea rancaguina. Uh, se viene muy, muy bueno. Se viene muy bueno. Bueno, ahora va a ser una pelea interesante porque estamos hablando de Pac-Man, que es un personaje que no se ve mucho. No hay muchos Pac-Man con los cuales uno vaya a practicar, pero sabemos que los setups son bestiales los que tiene. Efectivamente. Bueno, un segundito mientras le mando la sala a Watch Perry, que no la copian aquí. Sí, parece que no aprendan. Oye, también un saludo a mi panita, que está viendo aquí, que está en el stream. Al todopoderoso Matis Killer, compadre, que hace poquito ya fue escogido por un team heavy del país. Alí, listo. Está bien, entonces. Está bien. Yo, entonces, lo felicito. Están un buen equipo. Está bien. Está bien, pues. Está bien. Bueno, ya están enviados los baneos, que se banean los escenarios de Final Destination y Town & City. Está bien, entonces. ¿Significa que ya tenemos los baneos? ¿Van a seguirse moviendo? ¿Significa que ya tenemos el stream escogido? Vamos a continuar este battle en Kalos. ¿En Kalos? Sí. Kalos. Entonces, hay que ver qué va a ser la respuesta de los chicos, porque la va a tener bien difícil. Y vamos a ver qué pasa. Recordemos. Entonces, we meet again. Ale. La vista es bruciada. Bueno, la gente sabe que soy profe, y hasta ahora, imagínate un domingo a las 9 y media de la noche, hay estudiantes que me están mandando sus términos. Ah, son clásicas. Sí. Un clásicas de cuando uno va al colegio. Oye, olvidé hacer esto. Olvidé el follow. Oye, no olviden seguir aquí al Benja, que se está rajando con el stream para esta cruz bar. Así que todos los que estén ahí viendo, por favor, aprovechen de dar clic en ese corazón morado y apoyar a los creadores de contenido como el Benja. Gracias, mi manita. De hecho, ahora me salvaste porque justo había una persona que no decía en los últimos eventos relacionados y la acabas de borrar. Entonces, ahora arreglaste mi... Era el alquero. Lo arreglaste. ¿No era el alquero? Ya. No, no era el alquero. Bueno, ¿para qué vamos a comentar quién es Watchperry? No, él se comenta solo. Un BBB, un BBB, un BBB, top tier. ¿Qué ocupaba? Watchperry ex Blackjack, ex Watchperry también, pero volvió a ser Watchperry. Muy bien, vamos a ver. Entonces, uy, ya. Uy, ese tan fue un poco cerca. Ese tan fue un poco cerca. No, no, no. Entre Coldmine y Meshwater Crew, chayan con dos stocks después de quitarle la última stock a Necro. Y Watchperry, el hombre fresquito, entrando de parte de Coldmine. Encántalo, por favor. Benja, continúe relatando. Este matchup es, como dije anteriormente, bien extraño, porque aquí tenemos a Pac-Man, un personaje que siempre se tiene poca data y que al mismo tiempo tiene combos bestiales. Y del otro lado, Chayan se sigue manteniendo con su personaje gordo, que si bien su frame data igual es media extraña, tiene una leve ventaja en términos de daño. Así que Watchperry tiene la funcionalidad de hacerle todos los combos Twitter buenos. Y al mismo tiempo, Chayan tiene la función de LOL, te prego dos kilitos más. Así de corta. Ya, muy buena chatá, quiere mantener la presión. Ya, Watchperry le dice a Side-B. Cuidado, muy buen grifo. El aplauso, pero con eso debilitó solamente el grifo para darle ventaja a Watchperry. Mantiene con Side-B. Sigue manteniendo la situación. Nada por el ledge. Ya, muy tranquilo, muy tranquilo. Cuidado, la campana. Muy buena forma de recuperarse la vuelta. Tenía todavía el superarmor de la corona y mantienen aún la situación neutral. Muy bien. Ya ambos jugadores con un porcentaje muy parejo. Recordemos que la ventaja todavía sigue siendo para la gente de Coldmind en stocks en general. Pero, muy bien. Ya, digamos, a Pac-Man le cuesta matar un poco. A Pac-Man es un personaje que le cuesta matar muchísimo. Ese es el contra de este personaje. Pero su Smash es como un Geno Smash. Todos son Zedas. Su Smash es como un Geno Smash. Uy, muy bien lo que hace Chayana ahí. Mandando a hablar a Watchperry, empatando las cosas y las stocks en general. 14 contra 14. Coldmind contra MBC. Ahora la tiene difícil. No, se mató. ¿Qué hizo Watchperry muriendo en cero? Se mató. ¿Qué hizo Watchperry muriendo en cero? Y esto se da vuelta, señores. Por primera vez. ¿Qué hizo? Por primera vez. Lamentable. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien. Lo recupero. Como todo un top player sabe tener la compostura de vuelta. Exacto. Manteniendo la mente fría como somos aquí en Coldmind. Excelente trabajo lo que está haciendo Watchperry. Entonces, para volver a esta situación totalmente even. Ahora la tiene difícil porque todo el esfuerzo que hizo Necro, Watchperry lo acaba de perder. Y ese es el problema de las Clue Battles, que en cualquier momento se puede dar vuelta. Incluso en MBC puede pasar exactamente lo mismo. Al Melon, por lo que estoy viendo, Watchperry no perdió la compostura y sigue jugando bien normal como siempre, que es lo más importante. Pero ahora la tiene difícil. Esta situación está muy difícil. Hubo a otro Nery inmediatamente. Podría haber matado a Watchperry en esta situación. Uy, ya sigue manteniendo el neutral. Tiene la corona en mano. Cuidado con eso. Uy, se equivocó. Ya sigue manteniendo neutral nuevamente. Utiliza fuera muy buen parry. Side B sigue manteniendo neutral. Tiene campana. Cuidado con eso. Ya, Chay, me parece que se dio cuenta de la campana. Es campana y gana. Así de simple. Uy, tenía la llave. Lo cambió. Uy, muy bien. La llave, la llave. Abre la puerta a la victoria para la gente de Coldmind. Watchperry reivindicándose después de ese stock perdida prácticamente en cero. Y ahora mantiene la ventaja de un stock. Y pueden ser más en un futuro. Muy bien, Watchperry. Y muy bien también, Chayanne. Pueden ser más en el futuro. Y esto me vio desprevenido porque yo no vi el cambio de la campana a la llave. No fue cuando él estaba fuera de stage. La cargó. La cargó al final. La cargó en un final en un momento donde ya pasó muy desapercibido. Así que está muy bien por parte. Y vamos a seguir viendo la siguiente interacción que yo estoy 100% segura. Ya sé quién viene. El siguiente es otro duelo arranca Winno. Yo sé quién viene inmediatamente. Aquí tenemos a los Best Friends Forever. A dos panitas que se juegan desde Project M. Aquí tenemos al mismísimo Mario Bros en persona. Muy bien. Sí, iba a decir que iba a venir el Dani. Pero me tiene que confirmar el Chayanne por interno. Vamos a esperar al Chayanne por interno. Pero yo ya sé quién viene. Yo ya sé quién viene. Pero a lo mejor yo no me di cuenta. Porque estaba comentando que usted veía al Chayanne y no lo vi. Si le trajo por eso es que no lo vi. Ahora todas las situaciones que te confirman. Pero yo estoy 100% seguro que viene el Dani. Porque estos dos sujetos se querían charchetear en la cribata. Ah, muy bien. Se tienen ganas. Se tienen ganas. Pues estos son... Son panas panas. Es más, yo creo que hubo un tiempo que estos dos sujetos dominaban la escena de Rancagua. Y todos los torneos, las Grand Final o la gran mayoría de estas jugaban entre ellos dos. También en su momento se metía Poison. Pero más dominante era Dani con Watchberry. Ya escogieron jugador. Entonces continúa esta group battle. Leoxe. Chayanne, me dejaste de mentiroso. Exacto. Así que un stock menos para el NPC por dejarte mal. Por mentiroso. Si miren ahí acabo de retirar el stock. Lamentable. No, mentira. Entonces tenemos Leoxe, tenemos Canela, tenemos el mismísimo Kratos de Rancagua. Oye, pero estos dos también son buenos para pegarse a sus chachazos. Sí, pues aquí estamos viendo un matchup también bien even porque acá son dos zoners. Que la ventaja la tiene un pelito Pac-Man por los zetas. Pero si Canela conecta algún estúpido o te toma por la caña, uff, se acabó todo. Se acabó. Entonces los paneles, perdón que te interrumpa, Denja. Dele no más. Battlefield y Smashville. Battlefield y Smashville, sí. Sí, está bien. Más que nada, no estoy tan de acuerdo con Smashville. Porque podría haber hecho otro cambio, pero igual forma igual está bien. Pero Battlefield en general, porque tienes el triángulo. Y el triángulo es muy bueno para ambos personajes. Entonces como WatchBerry anda en una situación muy mala. No debe perder stock en ese station. Es totalmente mal. Hubiera sido una pésima idea. No van a ir a ese station. Exacto. Lo he visto contra León que se no cuentan. Listo. Y el escenario escogido para continuar esta group battle entonces va a ser... Pokémon Stadium 2. Muy buen pick. Porque para... O sea, no te va a dar ventaja León. No va a tener una ventaja muy alta. Más bien lo mantuvo, Iben. Porque Pokémon Stadium 2 es bueno para los dos. Exacto, sabemos. Bueno, yo he visto de forma presencial lo que es capaz de ser WatchBerry en este escenario. Esas cadenas de fer que se pega hasta aquí. Y no se cansa hasta matarte, prácticamente. Y no se cansa. Y no, o sea, no quiere cansarse prácticamente. Pero bueno, dos stocks perdidas de parte de WatchBerry en la anterior. Le tiene una frutita ahí como... Come, perra, come. Ahí se tiene que matar. Es una perra, ¿no? Es una perra. Bueno, está bien. Sí, está bien. Esa caminada que hace... Que hace WatchBerry es muy chistosa. Y partimos. Bueno, entonces tenemos... Tan de respeto entre ambos jugadores. Leoxe, WatchBerry. MBC contra Combine. 12 contra G. Quien se, por favor. Benja, continúe relatando que su voz es maravillosa. Ahora, las siguientes direcciones van a ser simplemente de que WatchBerry va a intentar romper los globos más que nada offstage. Es más, WatchBerry lo que tiene que hacer es siempre sacarlo offstage para mantener esa presión. Mientras que Leo va y tienes que intentar ser muy buena caña de vuelta. Se tiene que defender como pueda. Porque, como dije, este matchup si bien tiene una leve ventaja Pac-Man. Más bien por los neutrales que tiene. Canela tiene ventaja en términos de que te puede matar más rápido. Muy buena este smash por parte de WatchBerry. Sigue manteniendo. Ahora tiene la campana. Hay que tener mucho cuidado. O puede dedicar a... Es muy buena el smash prácticamente. Es muy, muy fuerte. Es muy engañoso. Uy, no alcanzó a cubrirse ese Lloyd maldito que conecta a WatchBerry. El hidrante, vamos a ver qué hace. Cómo juega WatchBerry. Lo patea la campana. Uh, por poquito. Uy, los dos se respetan mucho. Se respetan mucho. Cuidado, cuidado. Muy bien por parte de WatchBerry. Un stock extra para él. Exacto. Muy bien lo que hace WatchBerry. Entonces, pero cuidado que Leox tiene ahora el hidrante en el pocket. Sí, eso ahora viene en la situación mala. Porque en el último momento, lo que estábamos viendo antes, era una situación de respeto muy alta. Es más, esa situación es muy mala para WatchBerry en este punto. Porque lo que necesitas es ganar las interacciones. No respetarlas o intentar quedarse nina. Así que, si vuelvo a repetir eso, yo creo que vamos a ver un Pac-Man medio muerto. Y tiene que tener mucho cuidado. Se ve esto un poco difícil. Ya han siendo 39% contra 15. Leox en su segunda stock. Quizá WatchBerry podrá quitarle una más. Pero esa manzana es peligrosa para WatchBerry. Muy buen DI. Muy buen DI. Muy buen DI. Aquí en CM tenemos buen DI, compadre. No hacen el DI, peruano. Esto de ahí se lo salvaron. Estudiaron. Lo estaba buscando. Es que estos se conocen. Se conocen. Uy, cuidado. Está en 3 años. Sí. Pero muy bien la caña. Era muy obvio. Era suficiente. Esta es la única caña que me gusta ver. Esa es la caña de la maldición. Es toda la caña de la perdición. Se entiende la referencia. La única caña que me gusta ver es la de Isabel. Sí, se entiende. Pero muy bien. 11 contra 12. Esto está cada vez más igualado. Ahora vamos a ver cuál va a ser el cambio. La ventaja sigue siendo una stop por parte de CoolMind. Que está jugando muy sólido. Por lo que estoy viendo. Están guardando a Toon y a Ran. Casi al final. Yo veo que el mismísimo Copa Toon y al Goku. Lo están cuidando bastante. Yo creo que ellos quieren darle ventaja a MPC. Ali, esto no está andando aguita. Obvio, obvio. Ali, esto está bien. Hay que hacerlo entretenido. ¿Cachai? Hay que hacerlo un poquito entretenido. Sí, porque hay que hacer el show. Exacto, exacto. Muy bien. Ahora vamos a esperar la siguiente interacción. Pero antes recuerden chicos. Si ustedes necesitan algún streamer para el CDL2. No tengo ningún problema. Mientras se mantenga el estándar. Como lo estamos haciendo ahora. Que es el... Que lo decimos entre comillas. El horario prime. Eso debido porque yo estoy con teletrabajo. Entonces si es un día de semana. Para mí es suicidio. Yo no puedo castear ni streamear tampoco. Pero si les falta algún streamer. Un día como a esta hora. No hay ningún problema que yo les preste el espacio. Y tampoco todo el contenido que está acá. Para que puedan jugar su Creebattle como debe ser. Ya un segundito que todavía estamos discutiendo. Que había alguien que quería jugar contra... Contra Leox. Entonces quiero ver... Si es que quiere ir ahora. Si es que quiere ir ahora. Uh, vamos a ver qué pasa. Está escribiendo, está escribiendo. Tenemos jugador confirmado entonces. ¿Quién es? ¿Quién es? Va a ir Ran. De parte de Coldman. Ah, listo. Va mi panita Ran. Va Ran de parte de Coldman. Entonces déjame avisarle aquí a... A mi panita Chayanne. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de Ran? Si Ran se presenta solo. Ex-Goku. Ex-Just-Goku. Uno de los jugadores clasificados al Smash World Tour. Clasificó por Last Chance. Voy a consultar si es que va con... Con John Link. Sabemos que este compadre tiene... Bueno, puede mañar lo que sea. Yo sé que Ran ha tenido un desempeño súper bueno. Él es de los... De los niñitos promesa. Que están haciendo... Mucho... Mucho fuerte el boom de... Dar gente nueva al Smash. Bueno, bueno. Te voy a comentar de que... Él te va a demostrar de que no es un muñito. Aquí se separa... Se va a separar el juego entre los niños... Y los hombres. Y la gente de calidad. Y aquí lo va a demostrar Ran en esta Crew Battle. Dale. Hay que verlo entonces. Se banea entonces Final Destination... Y Pokémon Stadium 2. Déjenme ver... ¿Qué es lo que me está diciendo el orden? Dice que falta un layout. Un layout que yo desconozco. Así que vamos a ver... ¿Qué es lo que está faltando exactamente? Saludos para ti, Gacelus. Oye, felicidades por ganar la Crew de One Way... El día de hoy contra Great Horizons. Una Crew viejo... Que en un momento sería la cosa muy adversa. Pero... Ahora tenemos... No tenemos que hablar de otra Crew. Tenemos que hablar de esta Crew. Y esta Crew la vamos a continuar... Entonces... En Town & City. Vamos a continuar en Town & City. Listo. No hay nada más que hacer aquí. Listo. Creo que... Puede ser ventajoso para ambos, pero... Usted es el experto en el matchup. Yo solamente soy un simple relator en estado de vida. No... Yo... Yo le tiro la barra a usted. A usted el experto. Yo soy simplemente el jugador técnico... No, yo soy mejor de lo que juego. El jugador dice el partido. Usted sabe todo. Bueno, vamos a ver si Ran va a ser la excusa que voy a tener para abrir otra cerveza. Pero aquí Leoxe, muy bien lo que hizo recién eliminando a Watchperry de esta Crew Battle. Tenemos este pequeño Lactes. Y ahí va el suicidio de Itzabel. Y ahora ranudamos esta Crew Battle. Te lo canto, te lo canto, por favor. Esta Crew Battle se ranuda entre Cold Mine y MVC. Leoxe contra Ran. 11 contra 12. Solamente una leve ventaja para Cold Mine, compadre. Por favor, continúe. Este matchup es bastante interesante. Estamos viendo a Jorling, jugador... O sea, personaje de Neely, que volvió al Ultimate. Este personaje viene con muchas sorpresas. Ya que es muy variado. Y si no mal recuerdo, en el parche 1 era Top Tier. Era un personaje que dominaba el meta junto con Chrome. Entonces, la variación por lo que he visto por Toon, y más encima por los clips que tiene del Smash World Tour, sabe manejar muy bien el uso de la espada, con también la movilidad y el uso de bombas para hacer setup. Pero por la parte de Leo, está una situación muy, muy arriesgada. Ahora estamos viendo que está volviendo neutral, y parece que todo va a volver muy tranquilo. Así que, ¿qué opina mi panade? Se veía una muy buena posición para Leo, que se no pudo capitalizar esa stock. Quizás esto le cueste, como dicen en el fútbol. Gol que no se hace en un arco, se puede hacer en el otro. 95% que tiene daño ahora Ran. Sin embargo, se vienen los combos con la Fire Arrow. Uy, por poquito. 77% agarra ese boomerang. Ran no consigue capitalizar nada. Uy, tenemos Nert que saca un lado de boxe. Uy, esa patada en la cara. Esto es maltrato animal. Maltrato animal del malo. Pero es que me gusta ver a mí, porque es una ventaja para Goldmine ahora, de dos stocks. 10 contra 12, compadre Benjara. Eso está difícil. Ahora, yo lo que estoy viendo es que Toon está, pero, jugando muy bien. O sea, perdón, Ran está jugando muy, muy bien. Mantiene todo el neutral correcto. Está utilizando muy bien la espada, que sabemos que es muy chiquitita, pero siempre, siempre, si tú la sabes, es un welkin setup. Y por lo que estaba viendo, están haciendo los combos de Backyard, que son muy útiles para hacer daño en early. Oh, pero este trade es bastante lamentable por parte de Leoxe, que todos sabemos que S&R es muy bueno para traer esos smach. La cañita. S&R dura para siempre. Hasta el próximo cambio de hora va a durar S&R, compadre. Pero ya siendo el 9% se ve un poco difícil. Recordemos que Leoxe tiene todavía una bomba en la mano. La saca, la hace rebotar. Uy, la buscaba, la buscaba, la quería. Ese Backyard ya se lleva una stock de parte de Ran muy bien lo que está haciendo Leoxe ahora, pero ya el 94% se ve un poquito difícil, compadre Benja. Pero esto está muy entretenido. No puede parar de hablar. Siento que si dejo de hablar, me voy a morir. Se ve muy difícil en estas situaciones. Es más, Ran en este momento tiene que sacar un stock ahora. Tiene que sacarlo ahora. No tiene que jugar más esto. Tiene que terminarlo lo antes posible porque por lo que estoy viendo, Leoxe se está adaptando y se está adaptando bastante rápido. Entonces, si esto se mantiene así, Ran va a perder su ventaja y lo que más necesita ahora SM es recuperar la ventaja que tenía o mandarle aún mejor su ventaja. Así que está muy, muy complejo esta situación. Esto está muy complejo, pero también está muy peleado, muy entretenido. Muy buena, doble flecha. Muy bien. Excelente lo que hace Ran. Ese combo delicioso, sabroso como lo hace. Exquisito. El único que lo puede hacer es Ran con esa flecha, flecha, Fer. y te digo, se va otro jugador más eliminado del Match Power Crew, dejando los últimos tres y incrementará la ventaja de SM. Ahora es nueve contra once stocks. Muy bien lo que hizo Ran en esta oportunidad. Salud por ti, compadre. Sí o no. Salud por el compadre Ran. Está jugando, pero impecable. Está jugando impecable. Mantiene toda la situación, mantiene todos los objetivos y con eso lo logra hacer muy bien. Y parece que ya me mandaron el problema. Ya el problema es que yo estoy usando el layout antiguo mío y parece que hay otro layout específico, pero lamentablemente no puedo cambiar este layout por ahora, Oscar, debido a que yo programo todo en... todo está programado por comando. Entonces, si yo lo cambio ahora tengo que hacer muchas modificaciones y yo no tenía entendido que había que hacer obligatoriamente este, como yo tenía el mío que se ocupa por parte de Moonstyle, que son una organización de anime fighting games, yo no tenía entendido que se usaba eso. Entonces, para próximos niveles se va a utilizar no más. Venja, venja tranquilo, no es el momento de ver explicaciones, es el momento de relatar y continuar esta lucha que está bastante en la vida. Sí o no. Exacto, exacto. Vijo, si los errores los comete cualquiera, quizás usted no sabía. Bueno, ¿qué importa? Si aquí estamos para relatar y para que la gente disfrute viendo esta entretenida Crew Barron entre MPC y CM. Sí, exactamente. Y ahora estamos viendo como dijimos los niñitos promesa, estamos viendo a Ran que está arrasando con todo, que sacó muy bien eso todo, Stardaleoxe. ¿Ahora cuál es la respuesta contra una promesa? ¿Era un veterano? ¿La respuesta contra una promesa? Yo creo que puede ser, porque ahora tenemos bastantes cosas extras que podemos utilizar. Ahora tenemos bastantes jugadores que pueden ayudar, por ejemplo, tenemos a Kusen, un jugador bien veterano, tenemos también a Doties y a Dani, que en realidad los tres son jugadores viejitos, no hay ninguno nuevo. Ellos juegan Smash con los dinosaurios, con Kigar si casi tenemos la misma edad con ellos. Ya somos dinosaurios, no somos otros. Sí, exactamente. Pero bueno, no, no digo que son puros boomers. No, no son boomers, si son panas, son panas. Son tatas, pero no boomers. Una cosa es la edad de Carnet y la otra es la edad que tú sientes dentro, compadre. sí o no. Oye, un saludo para el Kero, dice que no tienen audio, no, Kero, ¿erís tú si tú verías un memazo? Creo que puede ser, pues si es que eres un memazo. Yo lo estoy viendo por los videos es que tienen audio. Así que si me confirma alguien más, si es que hay audio. Ya, pero el Kevin me dice que tenemos audio, pues es que no me lo sé. Sí, grande Kevin June. Quiero ver a Kevin June en esta grima, hermano. No escucháis nada, quiero porque era un memazo. Un memazo, cachas, no puedo escuchar nada y no responde. No, que está respondiendo la gente del chat. Puede ser, puede ser. Pero todavía estoy esperando la respuesta de... Se refiere al Smash, pero el Smash no se escucha nada. A ver. Bueno, es súper fácil de realidad. Yo creo que ustedes se escuchan de mal. Ah, yo creo que se refieren a que el juego lo escuchan muy bajo, ¿verdad? Vamos a darle un poco más de... Se escucha súper bajito. Ah, ya. Entonces, si era eso... Pero, ¿qué prefieres tú, Watchferry? Watchferry, ¿qué prefieres tú? ¿Escuchar la Crew Barrel o escucharnos a nosotros hablándote en la oreja? Puede ser, panita. ¿Eh? ¿Quieres que te diga miau? ¿Quieres que te diga impecable en una voz en específico? ¿Quieres que diga impecable con esa voz que te encanta? Voy y vuelvo. Bueno, un minuto, creo que son 59 segundos más de lo que te demorarías. Pero entonces, va a ir, como dijimos, un veterano aquí de la comunidad, va a continuar este Crew Barrel el gran 2-10, también jugador de Cold Mind, pero ahora jugando por Mech Power Crew. en referencia del culto. No voy a dar ningún coño. También. Bueno, entonces tenemos a 2-10, jugador desde Melee con Peach y que ahora en último tomó Peach y Daisy. Por lo que me dijeron, vos ocupar una Peach en específico con el color que tiene de su cerveza. Y vamos a ver si es que no se pone payaso y vos pongo Daisy. Ojalá que no. Sí, también. Entonces Battlefield y Smash Build. Uh, está bueno ese, ¿eh? Ya, dice aquí, me enviaron información específica. En el caso de que haya problemas de conexión con el jugador 2-10, se va a intercambiar por el caster que tenemos aquí el día de hoy. Así que tranquilito, porque si falla algo, tenemos backup. Y como bien sale en el afiche que yo tengo, no tengo conexión LAN para la Switch porque lo encuentro bastante innecesario ya que no le doy soporte al juego como tal constante. Para que todos tengan información, yo tengo una fibra óptica de 750 megas, lo cual el Osten me dio la aprobación. Así que no hay ningún problema. A menos a nivel de Chile, no hay problema. Sí, los pobres compran un urin. ¿Para qué voy a mejorar mi internet si tienen que buscarle nada? Sí. para no gastar. ¿Está cierto? ¿Pero qué importa? Porque a veces puedes tener la mejor internet del mundo, pero te hacen falta las manitos para continuar esta group battle, puede ser. ¡Oh! ¿Estás retándome punto PNG? No lo necesito, no lo necesito porque veo que se me está ganando, el resto prácticamente va a ser como diría lucho un golpe de suerte puede arreglar. Su golpe de suerte puede pasar en cualquier momento la mano mágica. ¿Sabes qué stage vamos, compadre? ¡Uuuh! Cántemelo, cántemelo, compadre. Lo canto. Bueno, vamos a ir a Final Destination, pero se pidió que fuera Battle Finomega para cualquier cosa con el lag. Ah, sí, no podemos jugar en Final debido a todas las animaciones que tiene con la espalda del juego. Exacto. Aunque no lo crean, para quien no tenga entendido eso, cualquier juego cual funcione con Delay Netcode como sería Smash, cualquier stage, animación o cosa que esté ocurriendo en el background, es decir, en la parte tercera del juego que no lo hagan los personajes también incluyen la descarga de data y como puede ser. Y como te dije anteriormente, se puso a payasar y me cambió a Daisy. Pues yo pensé que iba a ir con la... con la Daisy, o sea, con la Peach de Oro. Sí, me dijeron que era Peach de Oro y ahora veo una Daisy. Bueno, pero aprovechando este lag test, mientras tanto, quisiera preguntarle a la gente a quién apoyan, apoyan a Coldmind, apoyan a MPC, quién quiere que gane, quién quiere que continúe en esta Crew Battle. Uuuh, está difícil, está muy, muy difícil. Ahora tenemos que ver qué es lo que va a suceder en esta Crew. Vamos a ver cómo se va a desenvolver todo. Parece que están listos y creo que van a jugar. ¿Se es K-Town? Porque aquí me escriben que vamos menos. Ya parece que hay un problema técnico bastante fuerte. Uuuh, no quiero pensar en qué me voy a tener que hacer un campo. Dime tú, ¿qué lo ves mejor que yo? No, depende de ellos. ¿Pum? Yo no puedo interferir, depende de ellos. Todavía no veo Taunt, así que podrían estar pidiendo el cambio. Estamos viendo, estamos viendo. Ya, sí, hubo Taunt, así que esto es una pelea legítima, a menos de que el lag empiece a molestar mucho y digan que ya no pueden continuar. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar en los primeros minutos y vamos a definir si es que esto va a continuar o si esto se cambia. Pero con lo que estoy viendo parece que se va a mantener. Al parecer vamos bien. Como saben, esto es Tujo siendo Tujo como dicen por ahí. Tujo siendo Tujo. Tujo siendo Tujo. Ahí no le cargué tanto el teléfono, Tujo, qué importa. Pero esta crew está continuando entre Coldman, MBC, 11 stocks contra 9, Ran, que se llevó las stocks de Leoxe. Continúa entonces contra el recién egresado, el veterano, 210. Por lo que estoy viendo, Ran está manteniendo muy bien las situaciones y está obteniendo muy buenos resultados mientras que 210 no tiene mucho espacio para poder utilizar los drops que tiene Daisy. Y eso le está dando una leve ventaja, pero por lo que estoy viendo yo creo que van a cancelar esta match. Yo creo que se va a cancelar por lo que estoy viendo. Es que si es que se salen, se cancela. Pero por lo visto siguen peleando. ¿Qué pasa con el plan? ¿Qué pasa con el plan? Esto está continuando. Ya, Entel se está portando mal por este compadre. Pero la poquita se ranuda por el bien de SM al parecer porque 115 daño contra 65. Esto se ve un poco mal para la gente de MBC, compadre. Esto se ve muy mal. En verdad, no me está gustando ver la match de esta manera, pero es lo que hay, ¿no? No usamos los casters. No podemos hacer nada. Nosotros no tenemos que unar, tenemos que relatar, compadre. Y ya en 138... ¡Uy! Pero tenemos Stitch. Tenemos un Stitch. ¿Tenemos un Stitch? ¿Puede ser? Yo creo que si Stitch mata, vamos a ver como cambio de jugador. Oye, excelente. Ese Rigobery que se mandó a otro gran run, pero ese Avern que salió en 300 fotogramas se llevó a la primera vía de 210. ¿Lo quiere continuar a run, al parecer? ¿Lo quiere continuar? Yo no sé lo que están pensando, pero bueno, si la quieren continuar, es su decisión. Estos rábanos que querían acabar con la primera vía de run en este match. Comenzamos los combos con Dantro Bagger. Uy, vía por el segundo Bagger no logra conectar. Ya 29, 23%. Pero ¿cómo ese counter puede matarte solamente contra una flecha? Pero el PPT. Yo no voy a cambiar ninguna de ese stock al menos visualmente en pantalla hasta que me digan que esto sea pasable o que sea válido. Yo voy a cambiar la de suelta arriba por si me dicen en el último momento que tenemos que devolver todo porque está muy injugable. La conexión va muy linda. ¡Legon Parry! Bueno, no sé qué decisión se puede tomar aquí pero al parecer ambos están jugando. De hecho, imagínate que Goku se dio el tiempo de escribirme mientras perdía su primer stock en este match contra 210. Dijo, está jugable. No, dijo que ahora se puso injugable. Pero bueno, continúa. Ya 86% aleja a 210 del escenario. Esto se ve bastante lento. No se ve ni bien ni mal. Este match se ve muy interesante. Yo veo movimientos neutral. Ya, tengo un backer lag. Mantengo la situación lag. Micro corte. Ya, pero hay que tratar de mantenerlo bien. Ya ran ran sigue sacando buena cantidad de estos. Sí, sí. Había visto un ratito de celular y me perdí esa stock que se llevó rana. A ver, cuéntamela tú por favor. ¿Cómo fue? Le pegó un Donner pero con muchos micro partes y funcionó. No pregunto por qué yo la perdí. Perdi. Ya lo saque el escenario entonces. Arran con ese Fer la corona en la mano. Rank 11 una especial suma de cuatro stocks sin embargo la ventaja para Coldmind se mantiene de dos vidas. Bueno, yo no sé si es que Austin va a hacer algo o si los chicos van a hacer algo yo creo que voy a mantenerlo como el resultado de la que acaba de pasar así que voy a proceder a quitar las stocks correspondientes pero ojo con eso porque puedo ser utilizado para ambos lados. Mira según yo como se continuó jugando esto se continúa. Yo creo que se debe continuar como usted dijo Invana porque se jugó. Quitar las stocks ahora después de que ellos continuaron jugando no me parecería correcto. No sé qué va a pasar en el caso de ahora si es que el jugador oponente reclama no sabremos si es que se debe hacer un cambio o si la stock se va a perder eso ya va a depender totalmente de Lostham y de lo que... Bueno me informan por interno que Tecaren va a testear ahora a a 200 Ahora está complicadísimo Ojo aclarar sí aclarar para todos los que están viendo que no fue una decisión de Coldmind fue una decisión personal de parte de Tecaren Así que si va a ser un test personal yo no tengo nada que meterme ahí y vamos a ver qué es lo que va a suceder Vamos a ver pero ahora están pidiendo las stocks no lo va a hacer el mismo Tecaren de parte suya aquí nadie le pidió oye yo mientras tanto voy a al bañín vaya nomás King vaya nomás no se preocupen de hecho yo voy a buscar la stock de la Daisy correcta ah creo que la encontré revisa pasa oye esa voz no la puedo usar acá tengo que ser políticamente correcto amigo pero me gusta la imagen me gusta la imagen pero no puedo decir esa voz lamentable o tal vez sí ahí lo voy a dejar ahí lo voy a dejar impecable ya entonces Goku no debió jugar y jugué porque no soy tanto de lactar los mismos financieros online ya bueno yo mantendré la decisión de ustedes yo no voy a hacer nada en este punto ya que yo vengo directamente de caster así que yo vengo a mostrar el show y yo no pongo las reglas pero aquí estamos viendo que es lo que va a pasar con Tecaren así que vamos a ver si es que está jugable o si tienen problemas y ese error técnico no sé lo que va a suceder pero por lo que veo anda bastante bien no sé qué es lo que va a pasar exactamente va super fluido con Tecaren y no tiene ningún problema puede haber sido que tiene el problema de ruteo entre ellos puede ser bueno ya estoy de vuelta mira por lo que estoy viendo en pantalla no tiene la Tecaren es más anda mucho mejor que cuando no con con rato si pero de todas maneras tiene que hacer un un minuto fue como bastante extraño lo que había de pasar pero de todas maneras tiene lo que pasa es que tiene que ver si es que el Sable Detect le detecta algún tipo de lag él usa un programa lo mismo que usaban para el Smash World Tour si hay un programa que te permite detectar el ruteo exacto ese programa lo usa para el lag fighter chile para definir también el Jitter eso es un término muy importante para quien no sepa yo puedo tener un internet muy buena pero puedo tener un Jitter muy malo y da lo mismo en internet el Jitter es la velocidad por la cual tú envías un paquete a internet entonces si por ejemplo no sé yo estoy jugando Counter Strike y tengo un MS de 10 pero tengo un Jitter de 70 aunque tenga 10 MS que es muy estable me demora 70 milisegundos en mandar un paquete del juego entonces sacamos exactamente lo mismo vamos a ver qué dice cuál es el veredicto de Karen uno de los buenos organizadores de este Crew Battle League así que saludos para él veamos si nos dice algo por el chat o si nos dice algo de manera interna o si dice algo a ti por interno cuál sería su veredicto dice que tuvo 7 banderas uy 7 banderas igual es considerable que es jugable pero no es lo que debería ser para algo estable ya entonces 7 banderas qué es lo que va a significar para esto me van a atacar en un Oscar se va a continuar o se va a hacer un cambio de jugador o se va a perder el story aló me caí o estamos aquí todavía no si estamos acá no se preocupen oh creo que me caí no vos estás acá si te escucho o no me escuchas tú a mí el yacer no no te vayas no me dejes solo parece que el yacer se acaba de caer confirmadísimo bueno eso es lo que se confirmó también en el video el lag por alguna extraña razón desapareció no sabemos por qué es lo que se va a hacer un yacer ya entonces nos confirman de que si dos días presenta lag nuevamente va a ser cambiado es decir que yo jugaría en su lugar con un stop ya voy a reiniciar denme un segundo que voy a reiniciar la llamada y voy a hablar nuevamente con el yacer veamos si el yacer ahora me escucha el yacer ya entonces voy a proceder a reiniciar discord parece que hubo un problema técnico y vamos nuevamente a comentar mientras tanto como no va a estar el yacer voy a comentar un asilito lamentable no me gusta un tesoro que va a ser muy fome para comentar así que necesitamos que el yacer vuelva el alma de la fiesta tiene que venir pero parece que acabo de volver el discord y veamos si me escucha uy parece que hay un problema grande en el discord ahora no entiendo qué estilo que está pasando exactamente sale que no tengo ruta a ver voy a enviarlo al discord cbl este es el yacer veamos si el yacer puede entrar por acá y si puede debería poderme escuchar en este canal espero que no existe el problema pero voy a esperar ahora si lo escucho hermano ah listo ahí se arregló parece que teníamos un problema de rotamiento entre nosotros pero con un servidor entremedio se arregla bueno entonces continúa 210 exactamente 210 va a continuar y eso es lo que quiere decir que según la decisión de de Karen si es que 210 aún mantiene problemas tendríamos que hacer el cambio de jugador con un stock efectivamente vamos a ver que es lo que pasa oye hay algo en llamado para que no se vuelva en el chat chiquillo estamos disfrutando un muy buen espectáculo entre estos dos equipazos que está bastante peleado mpc contra colmine así que chicos disfruten disfruten de este evento que al final es algo amistoso para que la pasemos bien entre todos para que disfrutemos entre con distintos jugadores en la cual nosotros nos llevamos todos súper súper bien si exactamente tenemos que disfrutar la fiesta hubo un problema técnico pero se puede arreglar esperemos que el siguiente cruz no se vuelva a suceder y con eso ya no habría ningún ningún problema si el ppt puede ser puede ser aprovechando aprovechando que está el ocen ahí quiero decir viejo nosotros no odiamos al norte odiamos la conexión que hay con el norte exactamente la conexión con el norte es muy mala exacto no es culpa de ustedes no es culpa de ustedes cuando decimos fuck norte nos referimos a fuck la conexión del norte exacto pero que importa eso cuando venimos a hablar de crew battle y ahora continuando la crew battle nos vamos entonces a battlefield para continuar este entretenido evento entre match power crew y cold mine compadre ahora está pero que se aprenda la cosa ya llevamos técnicamente una hora de crew battle y eso significa que vamos a comenzar con las últimas stats del evento 9 a 7 ventaja de cool mine por 2 y toca bien bien complejo y con eso ya me estaban confirmando porque no tenía información de quien venía así que es tú en el siguiente jugado y también quiero decir sobre lord te mereces un kerobog pero que importa un kerobog que importa pueden haber aquí todos los kerobog del mundo pero lo que importa ahora es como continúa esta crew battle entre 210 y Toon el recién ingresado el clasificado al smash world tour no como el lord aquí si tenemos clasificado lo que estamos viendo aquí en la que dice Toon jugable o injugable al parecer es jugable tenemos town del respeto entre ambos y reanudamos esta crew battle como dije antes cold mine contra mpc210 el veterano que eliminó a ran pero ahora se tiene que enfrentar a este prodigio como lo es Toon con 9 stocks contra 7 es difícil yo por lo que sé Toon es muy pero muy bueno así que esta 210 la tiene compleja 210 tiene que jugarse pero quien ha acumulado y por lo que estoy viendo Toon eligió este stage por el triángulo más que nada por el triángulo eso le está dando una leve ventaja y ambos no pueden completar muchos combos ya que el triángulo lo pueden usar ambos estos dos personajes ocupan muy bien esta fórmula así que van a tener que tener mucho cuidado en estos momentos porque la protección que tienen en estos momentos para defenderse es muy alta 210 no puede ocupar mucho 1 muy buen día muy buen día ese spoiler creo que fue demasiado temprano demasiado temprano me estaba sorprendiendo a mi mismo bueno eso nos fue solamente adiós a la última stock de Tujo también fue un adiós a este momento jugable que teníamos antes y vamos a continuar ahora con una ventaja de un jugador completo para la gente de Goldmine gracias Toon por hacernos ese gran favor para este chistoso el final Peruvian Day sí con Peruvian Day salió salió un spoiler en 90% nadie la creyó y después no salió nada absolutamente nada yo vi que al Tujo lo ahorraron no al Tujo le pegaron un un mager de la mismísima se salvó no eso se encontró con Pucci también en este planeta le pegaron un pack pero que era imposible que matara no viejos mi planeta me necesita y se fue junto con Pucci y murió en el camino mi planeta me necesita tengo que arreglar la griva bueno pero para qué vamos a hablar de Tujo ahora lo que tienen que hablar es cuál será la respuesta veremos Ditto no no veremos Ditto no yo creo que no 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 obviamente no no va no va Kusa va a ir entonces Danny Super Smash Brothers eso quiere decir que Kusa imagínate este jugador es tan bueno que tiene el nombre del juego las siglas de juego en su tag en más Danny eso se ve creo que no ha cambiado su nombre nunca ha sido su único nombre es más creo que solamente mañaba a Mario en todos los juegos que conoce solamente no o sea cambió de main en varios momentos fue en Project M en Project M utilizó Roy Donkey Kong y Ike pero el resto de los Smash todos los legales su main era Mario y creo que en 64 también jugaba Donkey y Capitán Falcon fuera de eso su jugador favorito siempre ha sido Mario bueno yo sé que en Tekken no usa Mario ah pero es que en Tekken hay un Mario Mario de Tekken siempre hay un Mario de Tekken y la Kohaku es el Mario de Melted Law siempre hay un Mario ahí también muchas gracias agradeciendo a los 56 viewers que están viendo esta Crew Battle yo quiero que me dejen si es que hay alguna Crew Battle en este momento o si hay algún otro evento de Smash que quieran ver para poder darle el rate correspondiente y así seguir manteniendo la lógica de mandarlos a un canal donde estén jugando Smash el Toon le estoy diciendo le he dicho de a tres veces que son dos Bans y me está mandando tres ah que bueno Toon bueno jugador de sé que soy profe pero demuéstrame que hay educación de calidad todavía ya del mundial de Smash el banea con reglas de verdad con reglas de calidad y FD van a hacer los escenarios a banear entonces le envío los datitos a el capitán de Match Power Crew como lo es Chayanne bueno la Crew Battle estaba bastante pareja hasta que creo que ahora llegó al Toon porque es primera vez que vemos una ventaja tan amplia en esta Crew Battle no sé si compadre Benja es la primera vez que o sea no es la primera vez que yo veo esta ventaja esta ventaja también se dio contra Team X y el Dani la arregló de hecho el Dani nos dio la ventaja de vuelta así que yo no sé si Cool Mine está preparado para el mismísimo Daniel sobre Smash Brothers mira tenemos a Toon jugador de categoría mundial ahora que está clasificado tenemos a Jun que es uno de los buenos exponentes con Pikachu en el país para muchas personas y tenemos al pelmazo de Spyro también esperando ahí con su calentando las manos en Freeplay todavía que no lo puede soltar pero mira yo tenga a mi pana Dani top 1 lo respectivo de Melty Blood en varios tiempos yo creo que estuvo con top 1 de Melty unos dos años en Chile o tres quizás a nivel latinoamericano también estuvo siendo top 1 un buen rato top 1 en su momento de Brawl en Rancagua y de muchos otros juegos más top 1 de Project Emi también ganó uno de los nacionales así que yo confío en mi pana que tiene mucha mucha experiencia yo confío en él ya tú confías pones tu dinero pones la mano yo pongo mi dinero pero yo compadre pongo mi dinero viejo yo le rezo a Toon para que siga ganando y siga dejando en lo más alto a nuestro equipo como lo es Combinet estamos esperando este hermoso lactest ahora está jugable ahora está muy jugable creo que ahora sí esta es una partida de Smash ya nos damos este club en el entonces con el town del respeto y ahora hoy no se quieren dar ni ventaja ni desventaja a ambos jugadores compadre cuéntamelo por favor puedes castearlo te lo dejo te lo dejo de hecho ahora es muy difícil porque no pueden darse ventaja ni desventaja a ninguno de los dos Dani la única segunda ventaja que tiene es que se conoce este matchup entonces no anda tan desinformado pero no sé qué tan diferente sea Toon con Kusa lo desconozco así que vamos a ver qué es lo que sucede en este momento por lo que estoy viendo está muy parejo Dani podría pegar el backer de la victoria pero Toon dijo que no quiero pegar mi fe y lo vamos a arreglar un backdrop esto sería todo si un asado y continúo muy bien ya cuatro stores de ventaja para Coldmind nueve contra cinco esto está muy se ve pintado como una obra de arte compadre esto se ve excelente ya creo que esto va de aquí a mejor para Coldmind ya 106 de daño para nuestro querido Toon mientras tanto que Dani trata de responder con ese 40% dash attack fallido ese backer que se haga volar a nuestro querido Dani pero aquí hay que nombrar si una cosa que no nos damos en un principio el neutral uno de los neutrales de Mario que tiene es la bola de fuego y se puede cancelar con todas las armas que puede presentar Ness y sobre todo Toon que un personaje bueno Toon es un personaje por así decirlo si su imagen en la copa Toon cuando pensaste que él iba a tener su propia compa si eso es muy buena respuesta de parte de Toon nadie lo esperaba venir nadie lo vio llegar lo buscaba también el Dani quería hacer la cochina después de esa stock que hicieron ese stock trade entre ambos jugadores pero ya esto se ve mejor para Coldmind 8 contra 4 la última stock que le queda a Dani recién ingresado contra dos stocks todavía que le queda a nuestro querido Toon si eso fue bastante extraño pero por lo que estoy viendo Toon podría sacar la stock ahora ya muy buen que Fire sigue manteniendo la postura ya el Bucker pega con Revers sigue manteniendo la alta para Dani marchando con mucho cuidado ahora estamos en una situación muy desventajosa para Dani en este momento la tiene muy compleja y tiene que sacar la stock ahora a veces tiene que hacerlo porque si no va al menos uy se pegó el harto hecha afuera pegó el harto hecha afuera no sé qué pasó ahí no sé qué pasó ahí pero lo que sí sé es que le quedan las últimas tres stocks a MPC la ventaja se incrementa para Coldmind y ahora solamente KUSA es la última esperanza que tienen los de la sexta región Match Power Crew contra Coldmind que tenemos un Toon inspiradísimo ya llevándose cuatro stocks la tiene pero complicadísimo ahora KUSA tiene que hacer lo imposible que sería ganar muchos stocks no sé cómo lo va a lograr yo confío en mi pana yo lo único que puedo decir es que confío y que la pasé bien y por lo que estoy viendo salió un clip salió un clip en en este clip pero en este clip sí un clip fiel eso no me lo esperaba no me lo esperaba no para nada así que vamos a ver qué es lo que va a suceder ahora con la siguiente selección vamos a ver qué stage pero ahora va a mejorar el mirror así que va a estar bueno bueno ya sabemos que tenemos Dito Ness porque viene KUSA a salvar la crewbar de parte de MBC esperando a los fans que seguían entonces lo envío al tiro Final Destination y Smoshville vamos a ver qué es lo que va a suceder en este momento está bien complejo si no esto está muy muy complejo hay que ver qué es lo que se va a dar de este game aquí esto se ve ya muy complicado tres dos contra ocho pero bueno invitamos a la gente a que se quede todavía viendo 49 viewers disfrutando de esta como un battle que al parecer ya se ve un poco complicada pero bueno según lo que vimos el otro día entre TNC y no recuerdo cuál es el otro equipo disculpenme ahí en el cual Luxray dio vuelta a una situación adversa compadre eran seis stocks contra tres stocks y Luxray le hizo un three stocks a Jago con su última stock al final qué buena era Luxray pero justo esa misma semana él me pidió jugar Snake contra así que de nada Luxray no te preocupes de nada ahora tenemos que ver cómo se va a dar esto porque ya llegamos al momento final de la crew y vamos a ver qué es lo que va a suceder con la selección para que tengan en cuenta Kusa y Poison comparten la misma cuenta ya que el Kusa es el papá de Poison y para que no tengan ningún problema ni tampoco confusión de que tenemos un jugador que se repite hablemos el papá de verdad se refiere no al papá del juego no papá de verdad sí 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 eso es por eso aclaremos la confusión lo tiene de hijo lo tiene de hijo literalmente sí literal exacto bueno el stage que vamos a continuar en esta crew va a ser Battlefield bueno pero vimos que Toon tuvo una muy buena participación contra 210 en este mismo stage vamos a ver cómo puede responder entonces Kusa la última esperanza que tiene MPC contra las últimas dos talks que le quedan a Toon ya partieron partieron no partieron con la misma pero no importa así que por favor ¿qué confirma mi pana de este macho cómo lo encuentras cómo lo encuentras 60-40 sí ya esto te sabía esto te sabía se demostró el 60-40 se demostró la calidad se demostró la experiencia se demostró prácticamente todo de parte de Toon absorbiendo ese PK Thunder con el PK Madneck muy bien lo que hace Toon y solamente 24% esto se ve cada vez peor para los de la sexta región esto está complejo ahora como acaban de pasar ni siquiera me dieron tiempo más de signo el jugador que tiene off stage al otro ocupa simplemente la absorción y se deja todo inmediatamente o literal le puede tirar un pick of fire a eso y lo mata ya bien muy bien el uso del yo-yo ahora tiene que tener cuidado ya le tira el electro y con eso se ve a Toon también existe el otro BNB de repuesto y con eso le queda última vida a Toon última vida a Toon pero todavía yo confío en que pueda sacar dos stocks todavía puede ser porque son las últimas opciones que le quedan acusa pero bueno vamos a ver quién se lo lleva primero quién puede hacer qué uy por poquito conecta ese yo-yo compadre pero ese Vacker ya va a ser todo para él exacto y es última stock última esperanza para MPC usa contra siete stocks todavía de Cold Mining veamos veamos si puede si puede le tienes fe compadre venja yo le tengo fe a mi bana y lo puedo dar vueltas vamos excusa confío en ti son siete stocks no más regalados te la confío si he visto una vez solo una vez por parte de Dani no sé qué va a pasar ahora pero yo confío en mi bana sigue manteniendo en neutral ya es peor lo que va a pasar después no lo que está pasando ahora cada vez más complicado lo aleja del escenario Kusa tratando de volver muy bien busca el Vacker busca el Vacker tú quiere conectarlo quién quiere buscar el Vacker primero es tan puro se equivocó se equivocó no creo uy casi buscaba el ese Vacker sincronizado entre ambos jugadores se veía venir se veía venir muy bueno ese Vacker en la espalda de Ness le dice punto final a esta group battle excelente trabajo lo que hizo la gente de ColdMine creándose con 7 stocks de ventaja dos jugadores todavía limpiecitos acabando con Match Power Crew excelente trabajo de parte de ColdMine y felicitaciones también a mi equipo felicitaciones a CM jugaron muy muy bien la crew mantuvieron toda la compostura en todo momento y con eso yo creo que ya están clasificados para la siguiente ronda ya tienen dos victorias lo cual les aseguro automáticamente el pase de la siguiente ronda y agradecer obviamente a todos los espectadores que disfrutaron de esta group battle hubo un trabajo inmenso del layout así que espero que también lo hayan disfrutado y espero nada más también agradecer a mi panel y Ezer que se dedicó a estar muy atento acá muy activo comentando y le gustó parece mucho esta group battle oye la group battle estuvo muy hype fue muy genial estuvo muy pareja en un principio creo que ya que hay entrados jugadores como Ran y Toon marcaron la diferencia creo que se nota mucho la diferencia si si se marca lo que si pienso ahí me van a corregir después los organizadores que todavía puede haber un triple empate de hecho si puede yo tengo yo tengo conocimiento que matemáticamente se puede que no me van a corregir que no me van a corregir Gracias.